Con gran sentido de pertenencia a los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio Marabel y del Club de Balucesto Los Cogoteros, se organizaron para adelantar una campaña de limpieza al Centro Deportivo ante la masiva presencia de palomas. La campaña ha sido motivada por la problemática que tenemos porque se anidaron acá en la cubierta las palomas, entonces pues estábamos con esa inquietud pero que había que coordinar todo para poderlo realizar, se había conseguido primero que la escalera, que no teníamos quien lo hiciera pero de todas maneras ya se coordinó la actividad y con todo el esfuerzo de la comunidad y el grupo de los deportistas también que están participando aquí en una escuela de baloncesto estamos haciendo presencia y los que participan también con el campeonato de banquitas nos están colaborando para hacer por lo menos la sacada de los nidos y se les está pues fumigando algo para de pronto que se repela, que no vuelvan a colocarse ahí que es una problemática porque ellas pues están ensuciando en toda la cancha es un problema cuando se cogen los balones, cuando están jugando, cuando estamos en bailoterapia también entonces ha sido una campaña que hemos liderado para tratar de así informalmente pues sacarlas y tratar de que no vuelvan a anidarse aquí El club de baloncesto Los Cocoteros que orientan los hermanos Olmar y Albeiro Baca se vinculó a esta campaña de limpieza de la cancha Marabel Nos hemos vinculado con la Junta, con los equipos de microfútbol además con los que practican la bailoterapia aquí en la cancha Marabel para sacar las palomas porque la infección que están dejando es mucha entonces queremos que el escenario mejore La intención de la Junta de Acción Comunal del Barrio Marabel y el club de baloncesto Los Cocoteros no es hacerle daño a las palomas sino alejarlas del centro deportivo para que quienes practiquen el baloncesto, microfútbol, voleibol y la bailoterapia lo hagan en mejores condiciones higiénicas